Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar de cómo Haruki Murakami abre su cócoro a sus fans. Haruki Murakami es conocido por sus novelas con sello de bestseller, y también por sus cuentos, que si bien estos no son tan conocidos a veces, sí superan la mayoría de las ocasiones a sus textos más largos. Igualmente, ha incursionado en el ensayo. Anteriormente, habíamos platicado sobre las reflexiones que hace Murakami sobre los ataques terroristas con Gazarin que tuvo Tokio en 1995, y también de cómo recomienda tener un deporte en su rutina diaria para llevar una vida sana. En esta ocasión, sabremos su opinión sobre la profesión de escritor y Japón. En este libro, que se ha titulado A lo lo ves, no onda vital a todo gas, ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Si se lo están preguntando, si tradujéramos literalmente el título del idioma japonés, sería escritor como profesión. España. Esta se llama cactus porque es verde. No se parece en nada a un puto o a una puta bellota. El libro comienza con la historia que ya les hemos contado en anteriores ocasiones. Sin embargo, aquí se amplía un poco su biografía, y nos comparte cómo le fue muy mal cuando tenía alrededor de 20 años, y estaba recién casado, y quería llevar su negocio propio para no ser un godín. Asimismo, dará consejos de cómo ser un buen escritor. Los que a veces me recordaron al chef Gusteau de la película Ratatouille, cuando decía todo el mundo puede cocinar. Pero, eso sí, aclara que el mejor consejo para hacer cualquier cosa en la vida, es la constante. Algo que le cuesta mucho trabajo a mucha gente. Hablando de eso, de vez en cuando en el texto, él recalca que solamente es su opinión, y que no debe tomarse como una regla estos consejos que da. Muchos lo tomarían como Murakami tomando responsabilidad al ser una figura pública de lo que está diciendo. Pero yo lo veo más como una posición tibia. Hay un capítulo que me gustó mucho por encima de los otros. Si han visto nuestros videos continuamente, verán que bromeamos mucho sobre que Murakami siempre aparece en la lista de posibles ganadores del premio Nobel y nunca gana. Pues en este capítulo, él habla sobre los premios literarios, y encontrará la respuesta que tiene para toda la gente que hace este tipo de bromas. Por último, Murakami aprovecha su texto para dar su opinión sobre su sociedad. Sobre cómo es la escuela, desde la primaria hasta la universidad, la enseñanza de idiomas en la isla, y sobre todo el contacto que tienen con otras culturas. Y aterriza el tema con lo sucedido durante la tragedia de la planta nuclear de Fukushima en el año 2011. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos y de la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tienes otros que recomendarnos? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en la pantalla y abajo en la descripción. Recién casado y alrededor de los 20. Japón. Eso es muy tradicional de los japoneses. Ay, Dios. Y no se me haría raro que su esposa tuviera 17 o algo así. Básicamente lo que dice es, a la gente le gustan mis libros. Los está comprando. ¿Qué más quiero? ¡Gracias! ¡Gracias!